Hay una pista que no prestaron atención, que dijo que el embarazo anterior lo anunció en este programa, o sea que es chiquitito, el bebé anterior tiene. Se viene hermanito barra hermanita, va a ser papá nuevamente, una vez que va a ser papá, con su mujer, con Florencia, Andy Kuznetsov. Andy Kuznetsov vuelve a ser papá, así que le mandamos, lo pensaste pero no lo dijiste, le mandamos un beso grande a Andy y a ella también, bueno y a toda la familia que ya lo debe saber, seguramente en un rato lo contaré en la radio o en sus redes, así que felicitaciones para los dos y gracias por confirmarlo.